Eso no estaba grabando. Ah, pues graba a Eli cogiendo caracoles. Miren a Arordo, miren a Eli cogiendo caracoles y miren a Teo. Ah, vamos Arordo, ven. Aquí estoy. Estamos aquí en la selva. No vamos a perder, este Arordo no viene. Mira un caracol grande. No me digas que Eli lo va a recoger. Aquí hay mucha mato. Hay de mango, hay mucha. Pero no hay de cereza, eso sí. Pero en este lugar no está. Es para allá lejos. Estamos caminando aquí y papá está allá lejos, pescando. Él no dijo que nos vayamos, pesca solo. Y entonces nos vemos. Caminen y caminen, caminen rápido. Caminen, caminen, caminen rápido. Caminen, 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 caminen. Caminen, caminen, caminen. Camina rápido Arordo que nos estamos quedando atrás. Mira, mira. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, los mojitos, las lombrices. No saben que esos mojitos se los van a comer si no cojan. Vamos a correr. Vamos a correr. Eli, deja las lombrices. Ya terminamos de pescar. Camina, ya, camina, camina. Vete corriendo, no vete corriendo. Vamos, los tíos se van. Ya, le llegué. Corre, 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 corre. No te pares. Es que los mosquitos están atrás del tío. Pero no atrás de mí, atrás del tío. Si el tío se pone de negro es que los mosquitos los van a pescar. La suerte es que yo nada más tengo unos puntos de negro. Eli tiene coser de negro. Y ahora dos no tiene zapatos. ¿Quién tiene zapatos? Miren. Ey, a mí me dejan atrás. Sí, sí, yo soy la loca. Seguimos hasta. Aquí paramos. Estamos, estamos, mi papá está muy, mi papá está, el arroyo está muy lejos. El arroyo es grande, grande, grande. Y ahora, aquí estamos. Corre. Ok, te voy a mostrar. Ay, yo no puedo coser con estos zapatos. Estos zapatos me aprietan demasiado. Cuando llegue la casa, ustedes van a ver toda esa manta. Corre la manta, ahora lo coge, corre. ¡Corre, alerta! Estamos cerca de irnos. Corre. Y casi salimos, que está selva salvaje. ¡Salvaje! Aquí hay cabernícula. ¿Qué? Aquí hay cabernícula. ¿Qué es eso? ¿Qué hay cabernícula? Ay, y yo tengo miedo que me salga una, una serpiente. Y yo me voy corriendo, loca. Como eso, como esa lombriz, que te me pueden comer. Lombriz, acá van. Ya.